Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo Hoy sábado 23 de mayo, el Evangelio según San Juan nos habla cómo Jesús dice a sus discípulos que cuanto pidan en nombre de Jesús, en su nombre, les será concedido. Ya que si nosotros pedimos en su nombre, recibiremos y nuestra alegría será completa. Ha agregado algo muy interesante al hacernos saber que ya no nos hablará en parábolas, sino que nos hablará con la verdad completa, ya que Jesús ha preparado a sus apóstoles para escuchar aquella verdad que su Padre le ha dado. Y por tanto rogará al Padre para que de esta forma seamos escuchados. El ser humano es capaz de comprender los distintos niveles del lenguaje. De esta forma, algunos de los mensajes de Jesús comunicados a sus apóstoles están entretejidos en comparaciones o imágenes poéticas incluso. No podemos olvidar que el Maestro utilizó las imágenes diáfanas de la luz, del grano de trigo, de la levadura, de la sal, de la mujer para dar a luz y tantas muchas que nos explican de manera más sencilla e inteligible las honduras de su persona y de su mensaje. En un primer momento, Jesús nutrió el espíritu de sus oyentes y de sus apóstoles con un alimento fácilmente digerible, como eran las palabras, estas pequeñas metáforas en donde Jesús hace la comparación con las cosas cotidianas para dar un mensaje, un mensaje profundo. Cuando advirtió ya que los suyos habían asimilado la esencia de su mensaje, comenzó a transparentar con claridad y con contundencia su misterio. Jesús es el enviado definitivo del Padre. De ahí que se volviera indispensable aprender a descifrar las señales que el Padre transmitía en la persona de su hijo. Nosotros también, como personas mayores, cuando tratamos de explicar cualquier realidad a los pequeños, a veces no podemos dar esa realidad tal cual. No podemos darla con toda su fuerza, ni con todas sus palabras, ni con todas sus letras, como decimos ordinariamente. Si no tenemos que ir por grados. Y la verdad es algo que no se puede dar de un golpe. Porque la persona que la recibe, si está inmadura para recibir esa verdad, lo más seguro es que pierda esa verdad. Y lo más seguro es que escandalice a su persona esa verdad. Por ello, nosotros como formadores, padres o madres de familia, o maestros, o jefes en un trabajo, tenemos que ir poco a poco dándole a aquellos con los que trabajamos, o vivimos, o de los que somos responsables, esa verdad poco a poco, hasta que tienen la altura espiritual para poderla escuchar por completo. La delicadeza de Jesús con cada uno de nosotros es impresionante. Porque a pesar de nuestro pecado, de que somos conscientes de muchas cosas, porque las hacemos con premeditación a la voz y ventaja, sabiendo que es pecado y aún así lo hacemos, Jesús trata de ser suave. Y no nos muestra la realidad de nuestro pecado, sino hasta que nosotros estamos profundamente preparados para poder asumir esa verdad, para poder entender esa verdad y para poder transmitir esa verdad. Es muy importante que nosotros sepamos que la verdad efectivamente nos hace libres, y nos hace libres porque nos permite ver la totalidad de lo que está ocurriendo. Y al tener la capacidad de poder vislumbrar por completo lo que pasa, nuestra posibilidad de decidir sobre aquello será más asertiva o acertada. De ahí que sea tan importante que nos formemos en el bien y la verdad. La verdad es el objeto material de la inteligencia. El bien es el objeto material de la voluntad. Por tanto, la voluntad necesita de la inteligencia para iluminar la decisión que tomará y que realizará la acción a realizarse. Es muy importante entonces que formemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la verdad. Por dura que sea, tenemos que hablarles con verdad de la vida eterna, con verdad del cielo, del infierno, del purgatorio, con verdad de la salvación, con verdad de la responsabilidad que cada ser humano tiene en sus acciones, y con verdad de que lo que ellos hagan será lo que construyan en sus vidas hacia el futuro e incluso hacia la vida eterna. Jesús ha querido esto de los apóstoles. Si la vida material, humana, es difícil construirla en la verdad, la vida espiritual es mucho más difícil. Por ello, es importante que nosotros como formadores conozcamos y hayamos leído libros espirituales que puedan alumbrar y hacer vislumbrar a aquellos que están aprendiendo las verdades de Dios con mayor claridad, con esa verdad plena, la adultez de la fe. Y por ello recomiendo, todos nosotros debemos leer y tener alguna lectura espiritual en nuestra vida, ya que esa lectura espiritual de santos, de los papas, del magisterio de la iglesia, de la doctrina, de las encíclicas, de las constituciones doctrinales, todo eso que tenemos nosotros en nuestra fe nos ayudará a profundizar en ella el catecismo de la iglesia católica para poder transmitirla a nuestros hermanos. Qué importante es la formación. De la formación viene todo lo que se desarrolla de una persona, porque de la predicación viene la fe y de la fe vienen las buenas obras. Ojalá y nosotros podamos comprender que tenemos que formarnos en el bien y la verdad para que de esa forma podamos formar a los demás y podamos pedirles que pidan el don del Espíritu Santo al Padre, que eso no nos puede negar nuestro Señor Jesucristo, y además para que esta alegría sea colmada. Jesús nos habla de esa alegría porque cuando uno sabe bien las cosas y las entiende bien, puede tomar esas decisiones, como decíamos, y da mucha alegría. A mí me da mucha alegría ver como una persona, después de ser formada, después de escuchar alguna predicación, de haber leído un buen libro espiritual, de haber preguntado a Dios, de haber orado, toma una buena decisión, me da muchísima alegría. Y esa alegría es una alegría que nadie te puede quitar, porque es la alegría de los hijos de Dios y de haber hecho la voluntad de Dios en el bien y la verdad. Que Dios te bendiga. Un camino hacia la iluminación con el Espíritu Santo.